Aplausos 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 Telegramma пришла без вас. Вам? Да, я получила телеграмму от одного давнего поклона. Добрая весть. Пожалуй, приглашаем. Куда? На бал пожарных? Зрогулка на япте по карельскому морду. Так-так, и что же теперь будет? No me olvides de mi vida. ¡De verdad! ¡Coda más! Esta telegrama es como un grito entre un cielo lleno. ¿Quién es lo que le hablo? ¿Qué es lo que hablaste? y nos vemos en esta rosa, especialmente en las almazas. Este destino es un gran gran gran, es que se ve en un gran gran gran. ¿Por qué no pate? Yo me he pensado que las almazas se atingan. Y ahí voy a ser una hermosa de la hermosa. De hecho, no es una hermosa, que nunca te sabes, cuando te encuentras y cuando te pierdas. ¿Por qué te dices? Yo pensaba que la gente se se desmice. ¡Suscríbete al canal! La carne de la roja... El mejorка es nuestra adoración y nos abrimos junto a la mía. No, te lo pido. Ella es una noticia para nosía cuando nos hablan. Vamos, no sea ninguno, y apenas mienos. ¿Cómo cuál se vende? ¿Qué es lo que una cosa de la mujer con todos? No, pues sí te vende de suave. Vamos a que nos hablan de la locura. Y aún ese peOneer de Miami en el que se nos quedará ystraso a solo a las personas. Ultimate, un hombre, un maravilloso, en un hombre leyes de mí��. Me dio un gran edad, muy bien, no era tan un cobarde. ¡Vamos a ser mujer, tú eres un hombre más no másodenal. ¡S?, ¡no puedo hablar nada sobre el miedo! ¡Dónde está esa… No lo he dicho eso, no la he dicho, es una deondernosa, pero la naturaleza. ¡No las cosas de mi vida! ¡No me cuesta, no vamos a hablarme! ¡No una buena madre! ¡No me cuesta, no me cuesta! Me llamas, me llamas, yo no soy hombre, no me espresa, porque en mi corazón se está haciendo grandes cerro. Pero yo me lo hago como una persona de las vidas. Es una vidas. Es una vidas. No, 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 no. No, 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 no. Es que esto fue hasta la telegrama o ya después? ¿Pólo ven, sin? ¿Vas a ver si contigo? Sin diariamente el teléfono los fomegas. Y los millones de tus preguntas no existen. Y el mío no volveré a vosotros. ¿Por qué me lo sé, ¿estas eh? Y todo mi imaginación es de tu opinión. ¡Dúrás, sin embargo! ¡M楽as verوتíos de mírder! ¡Suscríbete! 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 ¡Besuprísimo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes irme? ¿Cuda? ¿Malo más? ¿No? ¿Vas desagradir la calle? Pero ya lo voy a como si fuera de la calle. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué crees que yo estoy en serio por la tuya? Pero, déjame pensar... ¿Por qué realmente no se enamoraba conmigo? ¿Por qué no se enamoraba conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Por qué? No estoy hablando de dolores. ¿Por qué? Gracias.